Las autoridades locales, estatales y federales en Texas buscan un camión cisterna días después de que un individuo llamó al número de emergencias desde el área metropolitana de San Antonio para reportar que habían decenas de personas atrapadas dentro del vehículo. ¡Bendito Dios! Javier Salazar, jefe de la policía del condado de Bexar, dijo este jueves que lo único que quiere saber es si las personas sobrevivieron al trayecto y llegaron a su destino final. Pero todo lo que estoy interesado es descubrir si a este punto los pasajeros pudieron llegar a su destino final, donde sea que eso haya sido, y si alguien pudo sobrevivir este viaje. Y, you know, the general attitude seems to be, if they die, they die. It's the cost of doing business, and I just can't stomach that. Y, you know, the general attitude seems to be, if they die, it's the cost of doing business, and I just can't stomach that. Y, you know, the general attitude seems to be, if they die, it's the cost of doing business, y, you know, the general attitude seems to be, if they die, it's the cost of doing business,